Bien la música, en fin, nos veremos en la puerta que da a Saltsfalts, adiós. Y nos habilita la misión, el último fragmento. Si la lanza está interesada en lo que hacemos, nos hemos metido en un buen embrayón. Bueno, más bien tú. Yo estoy a salvo tomándome una buena manzanilla. Ellos también conocen la leyenda de la... Gracias, gracias. También tengo callenitas. No te lloron. ¿Varan qué hicieron, cabrones? Que lo que tú, caernos. Eh, 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 eh. Vamos a pasar, vamos a pasar. Vémonos pues, ya hicimos lo que venimos a hacer. Al cabo, no nos pagan por matar inútiles. ¡Corre por tu vida! ¿Me le puedes dar unos? ¿Me le puedes dar unos? Si me lleve un caballito. Uy, que ya es, nomás hace faltaba que no quisieras ni caminar. Aparte de que no haces nada que te lleváramos y cargáramos y curáramos y todo, güey. Ah, que duermadrasa le dio este, güey. Ah, está algo bajo. No sirve de mucho. No sirve de mucho. No sirve de mucho. ¡El machaco! Esto, Chiat, escopeta, tiene 12 cartuchitos en su barrilito de tamborcito, mejor dicho. No sirve de mucho. A la antiguita, a onos. Oigan, acá hay una misión. Ah, bueno. No soy nada, bro. No soy así. Cabro, pero es que lo dijo ya que la habían apretado, güey. Ya no se puede cancelar el viaje, güey. ¿Cuál pinche misión, Karin? No estás spoileando, güey. Estamos haciendo el último fragmento, güey. No tenemos... No te rendí ni uno de tus regaños, güey. Primero, no tenemos ninguna pinche misión activa más que esta. Segunda, pues ya es todo, güey. No hay más misiones que hacer más que esta, güey. Es la única que tenemos. Hemos hecho todas las principales secundarias hasta ahorita, güey. Ahorita lo que hay que hacer es esta, güey. Esto está bien entrecortado, güey. Parece tartamudo, güey. Ay, cabrón. A ver, pónganle pausa y salir. Escucho muy bien. Pausa y salir. Pausa y salir para cambiar mi DNS. A ver si mejora esto, güey. Pónganle pausa y salir. Bueno, salir. Mitele, contesto al Goka. Goka, señor Goka. Pausa y salir. A ver, como ya me vayan todos bien, sin que se entrecorte, démosle. ¿Cómo les parece el juego hasta ahorita? Vamos a Pool Heaven, ¿o qué dijo el... Pool Heaven? ¡Old! ¡Old Heaven! ¿Cuál pinche Pool Heaven, güey? No inventen cosas que no han pasado. Porque el Nemesis nos quería llevar a Pool Heaven. ¿Quiere agarrar otra misión o no? Ya, otra vez. ¿Cuál otra? ¿Cuál misión, cabrón? No te confundas el cerebro, entiende que nomás tenemos... ¿Cuál misión de acá, güey? ¡Ay, cabrón! Aquí, 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 aquí. ¡Ahí, aquí, ahí, ahí, ahí derecho! En el puertecito que está aquí, claro, hay una misión, güey. ¡Ay, cabrón! Pero eso... Bueno, está bien, güey. ¡No, pues, vivo ya, güey! ¡No está el hotel por aquí! Ahí va, pues. Dice... Uno de los bandidos está a punto... Busca las llaves y una caja fuerte cerrada en Old Heaven, dice. Uno de los bandidos está a punto de exhalar su último aliento. Abre la mano y en su interior hay algo que parece la llave de una caja fuerte. Encuentra a los hermanos, dice, con un hilo de voz. Dos llaves más que le den a la lanza. Tose una última vez y entonces ya se inerte. ¿Me entendieron la descripción de todo? Haz de cuenta, hagan de cuenta... ¡Dejen de brincar, malditos conejos epilépticos! Hagan de cuenta que llegamos aquí y estaba este güey tirado. Que le den a la lanza. Abre la mano y... Dos llaves más y se muere este güey. Todo lo que les deí fue eso. Entonces hay que buscar las otras dos llaves más. Pónganse a buscarlas, ya encontré una. ¿Dónde está la... Ay, cabrón, ¿por qué crees que es el rombo? Ya voy, ya voy, amigo. Ya voy, güey. Yo estoy más cerca, güey. Esta vez yo lo voy a encontrar. Mira, mira, mira. Chingado, vas a encontrar, debe. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, güey! Unos cabrones. Es que ya se regeneraron. Todos los que matamos ya volvieron a aparecer porque... Los cargamos a todos. Y el yo voy ya lo mataron, güey. ¡Oh, me quedaron metros, güey! Ah, sí, el que hizo muy fuerte, es cierto. A este, güey, te lo dejó herido. Chingalo, chingalo, ya está herido. Chingalo. ¡No, no! ¡Y ya se me... No, hombre, al que me iba a ayudar y al otro lado... Pues por andarle ayudando, güey. Me dio una arrastrada. A ver que me le paro yo solito, güey. Ya, muérete. Ahí está, ya. Ya, para. No tengo el pánico. Estaba, güey. Me quedó un metro, güey. ¡Ay, güey! No, pues... Si te la contaran por quedarte un metro, güey. Sería ese campeón del universo, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Está buena! ¡Maldito bebé, güey! ¡Namás haces... ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¡Se volvió a atribar! Ya sabes que es bien estorboso, güey. No sé qué chingados lo trae cerca de ti. ¡No, mames, güey! ¡No, güey! ¡Se puso a disparar sus bazucatos, güey! ¡Ah, otra vez! ¡Y no me lo suena disparar, güey! Antes dije que esa arma no es efectiva, güey. Contra... ...esos cabrones, güey. Es algo con... ...con ácido o algo así para matar a un chingado, güey. ...Y no está escondido el cabrón. ¡Hombre! ¡El señor valiente al ataque, güey! Que peco, que peco Ay cabrón, oilo Que dije que teníamos que encontrar Ah, el rombito El rombito, las llaves Tres de las llaves del wey moribundo Hasta hice toda la pantomima Hice todo el sound effects Y todo el desmadre de la moribundez de este wey Con su último aliento de darnos La misión de encontrar estas legendarias Tres llavecitos para una legendaria De una guardia de dos Todavía con tus bobadas cabrón Mórete, muérete cabrón Mórete Es alucinante Ven por última llave cabrón No saben dónde están Pónganle back Vean el mapa Ya se dan una idea De dónde chingados están No, no, no Yo pensé que el debe Se caía mucho Edgar Ya le vas a don Sultado Luzar Wey Ya de este rato No han tumbado al debe Wey Como hay que Otra vez ya no me escuchan Hijo de pinche torreta No, no, no Ay, güey Ah, debe Por primera vez En todo Borderlands Me ayudaste, güey Con esa pinche bazooka Me dejaste moribundo Y yo lo remate Ah, las otras veces No cuentan, güey Tu imaginación Estabas ayudando Porque en el mundo real, güey Todos los vivimos Los que no imaginamos Tus fantasías, güey Ahí No cuentan, güey Ya se fijaron Que esos güeyes blancos Aguantan más Son más duros de joder Escucharon Escucho un claptar Acá Llorar Tengo que llegar Un claptar latido Eh, palé, 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 palé Y ni me paras Ahora sí Chedero Y te robas Todas mis víctimas Estoy a punto de Desnudir Cerro Adiós Adiós